Rey del Pino con Julio y es historia de estas mujeres que tratan de cambiar un poquito la realidad del barrio. Contanos Julio. Claro, ante las dificultades del otro no permanecen indiferentes, se comprometen. Silvia, ¿qué son las yogurdrinas? ¿Cómo nacen? ¿Por qué? Las yogurdrinas nacen por una preocupación. La preocupación es que hay muchos niños y personas con necesidad de alimentarse mejor. Sobre todo niños con desnutrición o malnutrición. Y entonces surgió que nosotros no queríamos, no tenemos tampoco los medios para hacer un comedor y creemos que la familia debería comer en su casa. Así que armamos un proyecto con mujeres del barrio para que ellas hagan yogur y podamos aportar alimentos con yogur, para empezar con eso. ¿Estas son las yogurdrinas? Ellas son las yogurdrinas. ¿Y cuántas son y qué consiguieron? Bueno, el camino ha sido largo. Son un grupo de 36 mujeres que son de la zona. Lo primero que consiguieron fue comprometerse con sus vecinas, con sus vecinos. Y bueno, desde ese compromiso ellas, cada una tiene un grupito de chicos. Detectan dónde está la dificultad, dónde está la eventual desnutrición y acuden. ¿Y todas aprendieron a hacer yogur? Todas. ¿Y ahora qué están haciendo? Están capacitándose. Porque la idea es que ellas puedan, sí, superarse, aprender cómo trabajar con la niñez, con el vecino, ellas mismas, con sus hijos. Y la Fundación Danone nos ofrece un grupo de gente de otra fundación que viene a capacitarla. A capacitarla. Pero yo quiero saber, todas saben, una pregunta en general, ¿todas ya aprendieron a hacer yogur? Sí. ¿Cómo se hace? A ver, acompáñenme en todo y vamos a ver cómo se hace el yogur. Silvia, ¿cuántas personas llega ya esta ayuda, entre chicos y mayores? Son 386 personas que reciben el yogur. Mirá vos. Y familias son 138. Ajá. ¿La materia prima? La materia prima, bueno, Caritas nos dona la leche y el azúcar. Sí. La Fundación Danone nos dona el yogur madre. Acá hay un yogur madre. Hola, ¿cómo están chicos? Hola. Ponete a trabajar y nos vamos a mostrar cómo se hace. ¿Cómo es lo del yogur madre? El yogur madre es fundamental. El yogur madre es un yogur común, pero con ese yogur se pueden hacer 7 más en la yogurtera y de esos 7, de cada uno pueden salir 7 más. Mirá, yo acá ya estoy pensando, Paula, en la multiplicación. Y claro. Del yogur y la... Sí. Pero la multiplicación del yogur y la multiplicación también de la solidaridad. Absolutamente. Porque de uno salen 7 y después se van multiplicando y hay mucha gente que lo necesita. Pero acá están. Vamos a hablar un poquito con las yogurdrinas. ¿Y qué sienten al hacer esto? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, llegó esto por las necesidades que tienen los chicos. De no poder recibir un yogur. O las mamás de no poder comprar un yogur, una fruta. Y bueno. ¿Y vos por qué te decidiste a sumarte? Yo porque me encantan los chicos, por eso. Ahí está, ahí está. ¿Y vos? No, me encantó la idea del primer momento. Y me contaron... Silvia me contó y enseguida me prendí. Y la verdad que sí, me ponen orgullosa de poder ayudar a la gente que necesitaba. ¿Es satisfactoria esta tarea? Sí, sí, muy satisfactoria, sí. Más con los niños todavía. Pero bueno, es un proyecto hermoso. Vos sabés que tiene ramificación, me cuentan, este proyecto. Ahí van haciendo el yogur. Todo a partir de uno se multiplica por 7, ¿no? Ahí está. Y ya hay una biblioteca móvil, un proyecto de huerta, porque hay que enseñarle a la gente a que se pueda alimentar en huerta, Silvia. Sí, el yogur es una de las cosas que hacen estas mujeres. Se han organizado por grupitos. Un grupo da apoyo escolar, otro grupo peluquería, les corta el pelo a los chicos. Otro grupo les enseña a hacer huerta en su casa. Y eso está funcionando genial porque es un espacio de promoción familiar, en realidad, porque toda la familia hace la huerta. A ver si quiero seguir hablando con las yogurrinas, porque quiero entender bien esto, cómo funciona. Por ejemplo, vos haces el yogur en tu casa. Yo hago el yogur en mi casa. Como está haciéndole en este momento. Y después, ¿a dónde va ese yogur? Ese, bueno, yo lo preparo así como está preparando el compañero. Eso va a una yogurtera que doró Atma. Y bueno, de ahí pasan 8 horas. De esas 8 horas se apaga la yogurtera automáticamente. Y de ahí van al frío, van a la heladera. Y de ahí se pone, yo lo pongo en un vouch que nos dio la Mercedes-Benz. Y de ahí lo llevo a la casa de la familia. Ahí está. Todo es sponsorizado, pero fíjate qué importante. Porque vos detectás en tu barrio alrededor quién necesita. Y bueno, son tres veces por semana, Paula, que lo llevan. No vamos a hablar acá, porque ya son bastante conocidas las propiedades alimenticias, energéticas del yogur. Pero vos ves que necesita la gente alrededor. Sí, la verdad que sí. Los chicos nos esperan. Nos esperan con ese yogur. Y ellos quisieran todos los días. Pero bueno, no se puede todos los días. Entonces, y nos reconocen. O sea, salimos en el barrio a comprar. Y a qué hora me llevas el yogur. Esto o aquello. Y nos esperan con el yogur. Y la verdad que eso nos llena a nosotros. Mirá, Paula, te decía valores. El valor alimenticio del yogur. El valor del trabajo. Les enseñan a trabajar. A defenderse. El valor de la solidaridad. Estas mujeres que detectan alrededor los casos más graves. Me hablaba Silvia al principio de casos, lamentablemente, como hubo últimamente en la Argentina, de desnutrición. A ver, un caso, cuéntenme. Bueno, esto, por ejemplo, yo llevo a una nena que es, este, ¿cómo se llama? Está en la silla de ruedas. Y entonces le llevo el yogur tres veces por semana. Y es una familia muy necesitada también. ¿Ellos vinieron a pedirte o vos descubriste esa necesidad? Este, no, ella, este, le daba una yogurrina, pero se retiró y entonces me la pasaron a mí. Muy bien, muy bien. Y continuaste la obra. ¿Alguien más quiere contar lo que siente al hacer esto? ¿Eh? Tan tibia. Es hermoso, es un trabajo muy generoso. Aparte, te llena de alegría ver los chicos que reciben el yogur con tanto amor, que te reciben con una sonrisa. La verdad que es muy lindo esto. Te llena el alma. Yo, yo de niña pasé de necesidad y, bueno, se me dio esta oportunidad de ayudar y me encantan los niños, así que te llena el alma cuando ellos te esperan con esa sonrisa. Somos como la madrina de ellos porque estamos acá en la necesidad, estamos atentos a la necesidad de ellos. Claro. Son las madrinas del yogur, son las yogurdrinas. Quería contar esta hermosa historia, ¿eh? Pero me quedó esto, ¿no? A partir de un yogur salen siete y a partir de cada una de estas yogurdrinas sale ayuda como ramas para donde haga falta. Ahí está. Mirá, vamos a mostrar otra vez a las yogurdrinas y le vamos a pedir que se den un aplauso. Ellas mismas, ¿eh? Y esto puede emularse, Paula. Claro, eso te iba a decir. El asunto es comprometerse, no permanecer indiferentes. Una gran idea para imitar, ¿eh? Y cómo a partir de algo, como puede ser el brindarle el yogur, aparecen otras cuestiones que también se están solucionando allí, como el apoyo escolar, como el acompañar a todas estas familias. Así que hermoso lo que hacen y probablemente alguno esté por allí imitando para seguir este trabajo maravilloso. Gracias.